Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a realizar dos bocadillos. Son unos aspic. Vamos a hacer uno dulce y uno salado. El salado va a ser con camarón, verduras y queso. Y el dulce va a tener tres tipos de fruta. Voy a utilizar presa, mango y kiwi. Entonces vamos a empezar a prepararlos. Para el aspic en esta ocasión yo voy a utilizar estos moldes de silicón que son medias esferas y tienen un tamaño ideal para un bocado. Pero también podemos utilizar algo más grande y después podemos porcionar ya para presentarlo como bocadillo. Ese no es un problema. Entonces para realizar nuestro aspic el ingrediente principal que vamos a usar es camarón. Aquí tengo unos 30 gramos aproximadamente de camarón. Y va a llevar pimiento morrón rojo y queso. Esto es el relleno de los aspic. Y para hacer el aspic, que es esta gelatina transparente, vamos a utilizar 500 mililitros de agua, un cuarto de cebolla y unas 5 pimientas. Vamos a utilizar media zanahoria, media ramita de apio, las cuales piqué finamente y también 100 mililitros de vino blanco. Y algo muy esencial para esto, pues obviamente es la grenetina, el cual tengo aquí dos cucharadas de grenetina. Y la vamos a hidratar de una vez en agua fría. Revolvemos muy bien para que se hidrate completamente. Y esta pues la dejamos reposar mientras elaboramos lo demás. Bueno, iniciamos con nuestro fondo, que va a terminar siendo nuestra gelatina. Agregamos el medio litro de agua. Y para saborizarlo, pues vamos a utilizar el cuarto de cebolla, las pimientas, una pizca de sal, un poco más de una pizca. Esto es lo que le va a dar sabor. Y esperamos a que tome hervor para agregar los demás ingredientes, ya que como están picados tan finamente, no es necesario que tengan mucha cocción. Mientras esperamos a que nuestro fondo empiece a hervir, podemos ir preparando el relleno, que en este caso son los camarones. Ponemos a fuego medio nuestro sartén. Nos ayudamos con un poquito de aceite de oliva. En realidad es poquito, no queremos que el producto final quede muy grasoso, ya que va a ir en una gelatina. Y pues también vamos a degustar y pues que no sea tan, tan grasoso. Como primero ingrediente voy a agregar el morrón rojo. Está tan pequeño que su cocción va a ser muy rápida. E igual no quiero que sea tanta para que no pierda su consistencia firme. Ya después del morrón, lo que voy a agregar son los camarones. Y en este empunzo lo voy a sazonar con un poco de ajo polvo. Un poco de pimienta. Y también un poco de sal. Como sabemos la cocción de los camarones es muy rápida. En realidad es casi casi que cambie de color y están listos. Aquí en este punto los camarones ya están cocidos. Entonces lo retiro del fuego y lo reservamos para continuar con nuestro caldo. Aquí ya está en hervor el caldo. Entonces vamos a agregar los demás ingredientes que son el apio y la zanahoria. Recuerden que este caldo, esta gelatina, pues debe de quedar con un sabor salado. Entonces por eso agregué la sal. Pero ahorita lo que estoy pensando es agregarle una pizquita de consomé de pollo en polvo. Es muy poca. Igual nada más para agregarle un sabor extra. Sin que lo pinte tanto y pierda lo principal que quiero que es que quede transparente. Vamos a dejar que siga en cocción. Y en un momento más que hierva un ratito más, lo probamos. Bueno en este punto ya estuvo unos minutitos hirviendo. Ya lo probé de sabor y lo que tenía del consomé, la pizca de sal fue suficiente. Es un sabor pues agradable. Sin embargo pues no es algo muy común que nos guste probar. Pero si sabe rico. Y como último ingrediente le agrego los 100 litros de vino blanco. Y en este momento apago el fuego. Voy a tratar de quitar las cebollas. Que son... Está en trozos grandes entonces va a ser fácil removerla. Y una vez pequeña quité la cebolla. Voy a pasar este caldo a la jarra. Pero la voy a colar. Y es así como este caldito, este fondo es el que nos va a servir a nosotros para la gelatina. Y estos ingredientes le dieron un poco de sabor y también nos va a servir para presentar nuestro aspi. Bueno, aquí está ya listo nuestro fondo. Que como les comento pues viene siendo un caldito de verduras. Y aquí tenemos lista la grenetina que hidratamos. Ya le puse 30 segundos en el microondas. Y con eso fue suficiente para que se disolviera. Entonces esta es la que voy a agregar al caldo. Y me ayudó con un batidor globo. Como está caliente, la forma de incorporarla pues es directa. No va a ser muy difícil. Solamente nos aseguramos de que se mezcle muy bien. Bueno, ya con esto listo, continuamos. Bueno, ahora sí, para montar los aspi tenemos nuestro caldo que va a ser la gelatina. Tenemos el camarón. Entonces lo que vamos a ir haciendo es acomodar por porciones en nuestros moldes. La forma en que se presenta pues ya es muy personal. Aquí pueden ver que lo primero que agregué fueron los camarones. Aquí tenemos ya la mezcla de las verduritas que usamos para nuestro caldito. Entonces aquí ya están listos todos nuestros ingredientes. Y con cuidado, para no mover tanto el relleno, vamos incorporando nuestro caldo. Ok, aquí se me pasó agregar el queso, pero estamos a tiempo. Aquí lo que estamos intentando es que todo debe de quedar dentro del molde, dentro del aspi. Entonces ahí está listo. Ahora vamos a refrigerarlo. Igual, van a ser aproximadamente unas dos horas. Recordemos que nuestros ingredientes están aún calientes. Sin embargo, pues bueno, los voy a meter al refri y ahorita en estos tres espacios que me sobran, voy a preparar los dulces. Ahora vamos a preparar el aspi dulce, el cual va a ser relleno de fruta. En este caso puse fresas, las tenía congeladas. Un mango que también tenía congelado. Y una manzana verde. Vamos a utilizar para el caldito, 300 mililitros de agua, un centímetro de jengibre, el jugo de medio limón. Y voy a endulzarlo con jarabe de agave. Si no es que tengamos algún tipo de jarabe, utilizamos unos 30 gramos de azúcar blanca. También vamos a necesitar una cucharadita de grenetina, la cual también vamos a hidratar desde un inicio. Disolvemos muy bien y la dejamos en reserva para que se hidrate, para después utilizarla en nuestro aspi. Pues ponemos nuestra charolita a fuego, a fuego medio. Agregamos nuestra cantidad de líquido. Voy a utilizar unas 3 cucharadas de jarabe. Al utilizar el jarabe, obviamente me va a ayudar a que el color de nuestro caldito, pues obviamente sea mucho más cristalino. Si es que no tenemos el jarabe, utilizamos unos 30 gramos de azúcar blanca, de preferencia blanca, para tener esta transparencia. Vamos a agregar el centímetro de jengibre y vamos a dejar que hierva para que se sienta el sabor del jengibre. Ok, aquí ya se estuvo como unos 3 minutos en ebullición. El sabor es muy rico, el sabor al jengibre se siente, sin embargo no es tan fuerte. Por eso ya se lo quité y de dulce quedó perfecto. En este momento apago el fuego y agrego el jugo del medio limón para darle un toque extra al sabor. Y aquí es cuando también de una vez incorporo ya mi grenetina que tenía hidratada. Puse 30 segundos en el microondas y como la anterior, ya que todos los ingredientes están calientes, pues no hay problema de agregarlos así. Solamente nos aseguramos igual de incorporar muy 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 bien. Una vez que ya terminamos de incorporar muy bien la grenetina, voy a ayudarme de esta jarrita que es muy práctica. Esta forma de tetera que tiene para poder porcionar bien el producto. Entonces aquí es donde vamos acomodando las frutitas que vamos a utilizar. Y ya como último ingrediente pues la manzana. Que también pues utilizar diferentes colores, diferentes frutas pues nos da diferentes colores. Entonces ya lo que sigue es poner nuestro caldito de jengibre. Igual y con mucho cuidado. Nos aseguramos de que todos los ingredientes queden dentro del caldito. Si es que no y le falta, pues agregamos un poquito más. Si se puede, obviamente. Si no, pues entonces quitamos un poco de la fruta. Entonces aquí ya quedaron listos nuestros dos aspic, el salado y el dulce. Vamos a dejarlos unas dos horas en refrigeración. O hasta que sintamos que lo toquemos y veamos que ya está completamente cuajado. Pero como tiene mucho relleno, obviamente le va a tomar un buen tiempo en cuajarse. Bueno, ya quedaron listos nuestros aspic, espero que sepan tan buenos como se ven. Aquí están. Pueden observar cómo está el camarón y las verduras. Se ve el queso, muy bien. Los de fruta no quedaron tan bien porque creo que le afectó la pulpa que estaba hecho el mango. Entonces creo que ahí hubo un pequeño error en ese aspecto. Pero pues vamos a probarlos. Primero probamos el salado. Definitivamente una gelatina salada, pues a salvo a lo que no estamos acostumbrados. Pero depende mucho obviamente lo del relleno y todo. Está muy rico, me tocó camarón, me tocó verdura y queso. Es muy agradable, sabe muy bueno. Ahora probamos la dulce. Muy rica. No hay pierde, es fruta. La base del aspic, pues será el jengibre y el limón. La verdad el toque es muy sutil. Pero sabe muy bueno. Las dos quedaron muy ricas. Ojalá las preparen y les guste mucho. Gracias. Gracias.